¿Qué es Habita la Fábrica? Habita la Fábrica es una propuesta que nace por la necesidad de habitar los espacios de fábrica Inbabura con propuestas artísticas, culturales y educativas. Habita la Fábrica se materializó a través de una convocatoria abierta lanzada en nuestra página web y en la que recibimos alrededor de 100 propuestas de diferentes disciplinas y donde valoramos positivamente aquellas propuestas que contenían en su metodología actividades participativas con la comunidad. La convocatoria abierta consta de cuatro fases. Durante la primera se realizó la publicación de la misma en diferentes medios, proceso que estuvo disponible durante todo diciembre de 2018. En la segunda, un jurado conformado por dos profesionales externos y dos profesionales internos de la institución fueron los encargados de seleccionar las propuestas beneficiarias. La tercera fase corresponde a la comunicación y publicación de las propuestas beneficiarias de la convocatoria. En la cuarta fase se ejecutarán todas las propuestas durante el año 2019. Durante esta primera edición hemos tenido gran acogida del sector cultural. Agradecemos muchísimo a todas aquellas personas que se interesaron por este proceso de convocatoria. Consideramos que estos procesos son muy importantes para la construcción de una agenda cultural participativa. Fábrica Inbaura siempre está abierto a colaborar con nuevas manifestaciones culturales. Esperamos que nos puedan acompañar durante este 2019.